Ahí le voy a hablar, es un mensaje para el pirata de Kulekán Simón, para el pirata de Kulekán Pinche pirata de Kulekán no mames Esa mamá, te empiezas con pinches trajitos a la verga La verga güey, mira Esto es pinche vino güey No mamá de tu mamá de Estos pinches trajitos a la verga y te empiezas a la verga Chinga tu madre, pinche gordo preto a la verga Neta güey Ema Tu pinche gordo, Kulekán, whatever No mames, deja tu mamadas Chingas a tu madre güey ¿Estamos para nosotros güey? Si güey, Ema Estamos aquí en Estados Unidos Y por mis compas los chavalones chingones güey Es puro corrido chingón Mi compa el Oscar Se la saca así Si Y es cabrón para componer corrido Y el ese güey Pirata de Kulekán ¿Por qué te dicen pirata? Porque estás piratón hijo de la verga No nomás porque te sientes verga que te sientes pirata Estás piratón, estás para la verga Nosotros acá en Guerrero decimos pirata Las cosas que valen verga O sea, tú estás piratón, cabrón es verga ¿Ves? Mira Te voy a enseñar, putito De mierda Cómo se toma acá en Guerrero Encina ¡Ay! Es que la verga Es que Chingas tu madre güey No mames Mira Te tiras también güey, como el pirata güey No mames güey Pinche vato pendejo güey Pfff No mames Pfff Su puta madre Pfff ¡Ya valió verga! ¡Ya valió verga! ¡Ya valió verga! No, no, no Aquí nadie me va a poner otro video después Porque a ti te puse un video después Que vale ese verga Que vale ese verga Que vale ese verga, eh Pero yo ¡Tamina, tirate y ya está al inglés! Oh, you speak English, motherfucker Oh my God I'm gonna speak English too, dude You know what? Fucking pirates asshole Stupid ass Eh Yeah, I'm a fucking Eh, you know what? I'm a Mexican, dude But But I'm a Different language French Italian English Italian Totonaca Azteca Acapulco Acapulco Wey ¿Qué es de Acapulco? ¿No crees de Acapulco? Chica de tu madre, wey Este... Pues soy la verga Soy la verga Soy tu padre Ya, para cortarle así, wey No pinche pirata del Caribe Ni del Caribe, wey No mames El... No sé para verga de dónde Pero me vale verga donde sea Vale es verga, wey Vale es verga Mira, así se toma, puto De puro fino No mamada Traes un puto mezcal ahí No mames, wey Este... Mira... Ok... De este, wey Chinga tu madre, wey Pa' los de Acapulco Los pela la verga Me pela la verga, wey Y se lo dice El compaquito, wey De Acapulco Chinga tu madre, wey ¿Eh? Pala tu verga ¿Eh? ¿Y sabes qué? Y para hacerle más famo... Fama a mis compas A mis compas Los chavalones No tu chingadera De pinche musiquito Que agarras ahí En los pinches restaurantes De la verga ¿Qué? ¿Y sabes, ya? Again, motherfucker Te voy a enseñar Respect me, motherfucker Ay, ya no quiero, wey Pero pa' el video, wey No va pa' el video, wey Yo no quiero... No va pa' el video ¿Cómo ese pendejo le tomo y? Se cabla verga como pendejo ¿Qué pendejo, wey? No mames Ya ¡Cat chinga tu madre! Yo no me caigo como tu, pendejo A ratito así, dos horas A ratito en dos horas, sí te cae No, 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 no Ni dos horas, ni tres horas, ni one hours Before Or whatever Sorry, bro y ya sabes, yo hablo inglés, mdf. voy a la escuela y... y ya, ya, yo aprendí inglés mdf. B. b. f. c. p. p. c. mdf. 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 Gracias.